Amigo, estoy con Roberto Hernández, quien es un ex jugador de Grandes Ligas que está tratando de retornar, ahora con los Toros. Roberto, háblame un poco de cuál es tu proyecto aquí en la Liga. No, primero, dandole las gracias a Dios, dandole la otra oportunidad de estar aquí con este equipo, dandole las gracias a los Toros. Y estamos aquí a ver lo que puede pasar. ¿Cuál es tu rol? Estamos relevando. ¿Estás relevando? O sea, quiere decir que con ese potencial que tú mostraste en Grandes Ligas, esa experiencia que adquiriste, ¿tú crees que puede convertirte en un lanzador de relevo que pueda ser exitoso? Sí, ya gracias a Dios me ha estado latando un poco el pulpeño. Tú sabes cómo se dice, coger la pelota donde sea y seguir tirando, seguir tirando, lo importante es que estamos en salud. ¿Tú crees que las condiciones físicas que ha desarrollado ya son adecuadas para estar en la Liga todo el camino? Sí, sí, gracias a Dios. ¿No piensa cambiar de rol? ¿Siempre será relevo? Oh, no, no, tú sabes que esto hay que coger la pelota donde se la den, tratar de hacer trabajo de donde venga. Ok, háblame, futuro. Oye, tenemos que estar día a día, el futuro no sabe lo que pasa mañana, tenemos que estar agradecidos con Dios lo que haya pasado hoy y mañana otro día. ¿Dónde tú viste? ¿Cuál fue tu vida en el verano? No, este año no jugué, fue el problema de salud. ¿Pero ya estás recuperado? Sí, gracias a Dios, sí, ya estamos 100%. ¿Tua gente anda buscando por dónde? Primero está empezando la Liga, vamos a ver lo que pasa, de acuerdo a lo que pase, ellos empiezan a mover. ¿Cómo tú estás viendo la Liga? ¿Fuerte? Usted sabe, sí, ya uno ha jugado su poquito aquí y yo soy de lo que digo, que nunca la cosa es suave, todo hay que sacrificio y sabemos que es una Liga fuerte. ¿Los toros como organización? No, estamos bien, estamos bien, gracias a Dios con ellos, los compañeros y todo el mundo hasta ahora nos hemos llevado bien. ¿Y en las águilas cómo te recibieron cuando tú llegaste aquí? No, recuerden, no, porque recuerden que no he cruzado para aquel lado y recuerden que yo había jugado con otro equipo antes de ellos. ¿Y tú te sientes agradecido? Oh, claro. ¿Bravo? ¿Y bravo por qué? ¿Y bravo por qué? No, me siento agradecido. No, bravo no, bravo nunca. Muchas gracias, Roberto, y yo espero que pueda alcanzar tu objetivo este año y reinsertarte. No, no, gracias a usted, gracias a usted. A la hora de buscar la solución correcta para tus préstamos y ahorros, debes pensar en CopMedica, tu opción inteligente. En CopMedica la familia entera tiene su futuro asegurado, porque somos soporte del ahorro, crédito y servicios múltiples. CopMedica, protegiendo tu futuro.